Ay, mi caballo, mi caballo Lo conocí de potrillo, galopando en la pradera Lo conocí de potrillo, galopando en la pradera Y yo les puse tordillo, tordillo Porque su pelo así era de veras Y lo eduqué de chiquillo Nada más para las pincheras Cuando ya vi que ahora te compré su buena silla Cuando ya vi que era hora le compré su buena silla Mi treinta, treinta, calada y pistola Y mi tordillo decía, decía Ya se nos vino la boda Y nos vamos con macho villar Mi tordillo era entendido Y por nada lo cambiaba Mi tordillo era entendido Y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos, perdidos En Obregón, en Celaya, en Celaya Nomás lanzó un relinchido Y nos fuimos para Chihuahua Me demostró ser amigo cerca de Torreón Coahuila Me mostró ser amigo cerca de Torreón Coahuila No obstante estar valerido en el torrillo Me llevo a la serranía enseguida Sacándome del peligro Pero ganando por mí la vida El tiempo ya ha transcurrido Del torrillo nada queda El tiempo ha transcurrido Del torrillo nada queda A su nobleza suspiro y suspiro Al recordar lo que fuera y que era Ya parece que lo miro Calomando por la fradera Ahí estuvo, gracias Bueno sí, ahora continuamos con Rosa Fuerte los aplausos